La Reina Saliente Saluda al público, saluda al pueblo, al pueblo reunido en esta noche para despedir a su soberana que continuamente llevó la corona durante este año 2016 y hoy hará entrega del mismo. También queremos que desfile una escuqueña triunfadora, una escuqueña que ha salido a Caracas a representarnos al Estado Trujillo, al municipio de Escuque, ganadora de la banda Vives on Vives del concurso en Caracas Miss Turismo Internacional. Bienvenida a Roger Sin Paredes, quien es abogado de la República y ex alumna mía, por cierto. Bueno chicos, nosotros continuamos. Ahora que están con Sergio, ¿dónde está Navarra? ¿Qué más hacemos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora como que están quedando juntas, todos los mostrantes. Vamos a avanzar con más sorpresas. La sorpresa que nos trae el amigo Ricardo Pérez, hijo de este pueblo, hijo de mi mamadre Banda Pérez, que trae este obsequio al Niño Jesús a la Feria del Santo Niño Jesús. Mientras el jurado delibera quién será la ganadora, nosotros vamos a recibir con el mejor de los aplausos, ellos son el dúo Los Antipáticos. Sube, 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 sube Díselo, Ricardo Díselo, Díselo, Díselo Díselo, Díselo Díselo, Díselo Díselo, Díselo Díselo, Díselo Díselo, Díselo Bailando la conocí Esa chica me gustó Su cuerpo me enloqueció Eso me dio motivación Bailando la conocí Esa chica me gustó Su cuerpo me enloqueció Eso me dio un video igual Si no, en el tiempo hasta la nube no me vuelve loco En el tiempo llena con un mar, broto Oye, a ver si me dio hoy quiero Me han dejado mirando por ti, espero Hay, tu mundo es el pobre Mala, hey, hey, yo llegué Mami, como a llevarte Uncito con la boca, pero me vamos a darte Y conmigo, y conmigo 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 Bailándola conocí Esa chica me gustó Su cuerpo me enloqueció Eso me dio motivación Bailándola conocí Esa chica me gustó Su cuerpo me enloqueció Eso me dio motivación Bailando a fuego Todo el espacio Movimiento Cuando tú te pongas De tu amor Simplemente te pido el momento Acércate a mí Acércate a mí Ven, me gusta así Bailándola conocí Que tu cuerpo está encima de mí Vamos a darle fuego Vamos a darle fuego Esa chica me enloqueció Esa chica me gustó Su cuerpo me enloqueció Su cuerpo me enloqueció Eso me dio motivación Puedo la mano arriba Puedo la mano arriba Puedo la mano arriba Aparezca Esto es verdad Puedo la mano arriba Puedo la mano arriba Puedo la mano arriba Para entonces Huelta, huetita, huetita, huetita Huetita, huetita Huelta, huetita Huelta, huetita Huelta, huetita Huelta, huetita Huelta, huetita Huelta, huetita Se acabó ¿A ver cómo lo está pasando? Huela, me gustó La huya por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién borra que hace hoy? Mucho, mucho, mucho borra que hace hoy Para arriba, entonces se escupe para acá Es para que hueá de vaya arrugando Está malo todo Díselo Díselo Cuando el tiempo se besará Cuando el tiempo se basa Si veo bien, me lo pregunto Mi sonso de guisar Cuando tengo más de un trago Y cuando tengo borracha Para mi casa nos camó Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Y no me diga más Y no pasa nada Y no te sigas pero no me acabo Y ya me pido que te pesara Y en la escalera y en el sofá Y no pasa nada Mi ayuda Cuando memoria Mami Y como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Pues dime, me manda y no mientas, dejemos de juzgar A quien le dice si no puedes llorar, que me vuelves a estar a amanecer Cuando dejo en medio de ti se llama, y ahora me dice que no lo sé Y no se acuerda de esa noche, que no vas a hacer Cuando dejo en medio de ti se llama, y ahora me dice que no lo sé Y que no te acuerda de esa noche, que no lo sé Y que no te acuerdas, que no lo sé Y que no te acuerdas, que no lo sé Y que no te acuerda de esa noche, que no lo sé Quiero que sea parte de mi pésimo, yo pido en mi hogar y en mi cerezo ingresa Te estoy buscando para ver si lo repitimos, esta noche bien lo hicimos, no despecimos La juventud ya que nos llama, la locura que nos llevaron, la juventud ya va que va sin amor Imposimos recordarlo Tú más bien como dices que no te acuerdas, cuando mi cuerpo te calienta La última en la cara y no vengas, yo tengo que jugar ya Esto es Skooki Ya tú sabes papá Con la mano arriba Que va yú ya Skooki Venezuela Ya tú sabes de Caracas los antipáticos para escuque esto es Trujillo papá una bulla vamos a berrar que así hoy muchos berrán que así si que si dime lo diferente muchos berrán que así hoy eso casi más nada que quiere pasar a bien que la fama con la fama cuando cae la noche ay no quiero que llegue hasta el amanecer cuando cae la noche sin un ritmo para bajar la vez no te vas a pasar a bien solo te vas a dejar conmigo aquí la tengo conmigo y me dijo que solo estarías conmigo que nada va a pasar ay que no me siento yo te enseñaré a amar tus besos son las que me roban el corazón con solo que no estoy grabando yo me siento tan enamorado tus besos son las que me roban el corazón solo que no tengo miedo yo quisiera ser más que lo amigo yo solo quiero estar contigo cada vez que te digo no quiero que no estés conmigo ay con solo mirarte la misma con pensar y decirle conmigo que hasta el oído ay quiero conversar a bien no quiero explicarte ay que me gusta estar que no siquiera puedo dejar de pensarte cuando cae el amor ay no quiero que llegue no será más que lo sabe cuando cae el amor ay solo siento el ritmo para bajar la vez yo solo quiero que me quedes como yo me quiero porque cuando te digo contigo yo me llamo cuando la gana me grito el amor y la mucho que yo te llamo yo te quiero te llamo te adoro ay mi princesa tu eres mi tesoro tu caigas tuyo siempre te imploro que tú eres conmigo son los que me roban el corazón con solo tenerte a mi lado y yo me siento tan enamorado son los que me roban el corazón solo quedarme conmigo yo quisiera ser más que tu amigo cuando cae la noche no quiero que llegue más el amanecer cuando cae la noche solo sigo el ritmo para bajar la vez cuando cae la noche no quiero que llegue no quiero que llegue más el amanecer cuando cae la noche solo sigo el ritmo para bajar la vez de Venezuela, pa'l mundo F1 is big no soy dipático cuando me suena la pot two la pot two la pot五 a partir físelo 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 frac frac con la forma frac 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 por ahí viene el pasito que tenemos en Caracas para que se lo arregle con nosotros a cu todas de 3 3 2 1 ¿Qué tal? ¿Les parecen un antipático? Pero por ahí viene un reo antipático Tenemos un talento de aquí de escuque De Trujillo Que los va a representar a ustedes Queremos que les dé un fuerte aplauso para Natural Bob Boy Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir si no te da esta pregunta ¿Quién es lo que quieres? Que necesitas ya que tienes Para seducirme otra vez Pensarme otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Para besarte como ayer Es como otra vez Y vuelves a poner El mundo al revés No solo vuéltenme la gana De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que no usaron Vivíamos en una fantasía Pero en la realidad Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que no quedamos en la misma disco Para seducirme otra vez Para seducirme otra vez Pensarme otra vez Ponerme a poner A tu lado El mundo al revés Para besarte como ayer Porque siempre otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy volvamos a aparecer Bajo la luna Llena Sirena Precisamente Cartagena Déjame Miren el video Suplacen Bailar Que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponga el picante Que el amor fluya Que no hay un final Eso no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que no quedamos en la misma disco Para seducirme otra vez Lo que sentimos Enloquecimos La casualidad que no quedamos en la misma disco Para seducirme otra vez Besarme otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Va a besarte como ayer Para seducirme otra vez Te vuelves a poner El mayo al revés Para seducirme otra vez Díselo 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Tú sabes quién es tú? Cantor Albuquerque Eso es Tezumbre Vete Ricardo El Teatro Frey Para que no te animo Eso es Tezumbre Son el Dorsis Music Para que no la gente te sube Para el cantero Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Hoy te tocan la piel travesura Gracias, gracias A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hola, baby Ya que cuando iba a recibir la labia Y te quejo y salvia Pero vas a caer Que lo digo a mujer Yo sé que acabo el panocente Y es muy rápido para creerte Yo lo que quiero es más placente Y me voy enamorando Díselo Dime si conmigo quieres ver la visura Se muerto una locura Dinto esta aventura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ver la visura Se muerto una locura Dinto esta aventura No me puedo contener 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 A mi que me estas haciendo Lo que estoy viniendo Lo que estas de la cabeza Que sale de tu cuerpo Cuando te pones a hablar Dime que estas No me puedo contener Perdóname si te molesto O si te saco muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Lo que siento Y eso va a suceder Que esta noche tu y yo Vamo llenando de pasión De mar Lo que te pido Te lo voy a dar Y si te pido No olvidas que no Vamo olvidando del teléfono ¿A dónde llevo? Tú dímelo Lo que yo creo Lo que vas a olvidar Cuando te pido Déjame llevar Una aventura Te voy a dar Dime si conmigo quieres Es esta aventura Que se vuelve una locura Dinto esta aventura Y no me puedo contener No me puedo contener Si conmigo quieres Es esta aventura Que se vuelve una locura Dinto esta aventura No me puedo contener 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 Hola baby Ya que contigo no sirve la doña Y te crees muy sabia Pero vas a caer Que lo digo mujer Yeah Yo siempre acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú me quiera déjame llevar Dime si conmigo quieres Es esta aventura Que se vuelve una locura Dinto esta aventura Dinto esta aventura No me puedo contener Dime si conmigo quieres Es esta aventura Que se vuelve una locura Dinto esta aventura No me puedo contener 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 Nos vamos, nos quedamos, 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 nos quedamos. Y con Lluvia que está acá lleno de bendiciones, mi gente, de Skuke, el niño de Skuke, hermoso, hermoso Skuke, me enamoré de Skuke. Vamos para que conozcan a nuestros bailarines, los bailarines de Estrella de la Noche. Dale más Akoel. Que paso pa' que yo tome tu baila, que paso pa' que yo tome tu baila. y y y y y y y y y Darcy baila tú el primero Darcy baila tú el primero Y ahora venga Ma, ma, ma Mala, mala, mala Mala, 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 mala Ella baila sensual que es fácil mamita yo te quiero ver bailar sube la adrenalina ven y pongo a sudar dale maje maje dale maje maje dale maje maje dale maje ¿te gustó maje? ¡¿te gustó maje? ya conocen a maje vamos a ver que tal lo hace natural voy, 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 voy natural voy, voy, voy natural, voy voy, voy voy de nuestra patina como tu baila mamá de nuestra patina como tu baila mamá dale maje dale maje dale maje dale maje dale maje mira, que también te voy a decir para la cama ahora sí, mi gente este es nuestro tema promocional no比如esa el control para que se enfrenta estamos bailando Tú tienes el control de tus movimientos, dale, vive el momento Tú tienes el control de tus movimientos, dale, vive el momento Tienes un movimiento de carrera, eso a ti te gusta, solo a tu bandera A mi ven a verte en la noche pasajera, no quiero problemas Te ponte en grande la noche Yo quiero contigo una noche en lugar Te digo, soy la princesa que me quiere Yo quiero que sea por tu amor Yo quiero que sea cuando viola el tono Tú tienes el control de tus movimientos, dale, vive el momento Tú tienes el control de tus movimientos, dale, vive el momento Tienes que te ves elegante, eres una chica importante Con ese movimiento de mi papá te deseo Cada vez que te veo, aumenta, vive el momento Tienes un cinturón, miras, quiero eso que no me lo creo Cada vez que te veo, aumenta, vive el momento Tienes un cinturón, muy rápido, lento, que no me lo creo Y dale, levanto ahí, dale, hasta abajo ahí Dale, bien, marito ahí Dale, hasta abajo ahí Dale, bien, marito ahí Dale, bien, marito ahí Ya tienes Tienes un cinturón, muy rápido, lento, muy rápido, lento, muy rápido Tú tienes el control de tus movimientos, dale, dime el momento Venezuela presenta que me quiere loco La vida se me lea cuando yo la toco Y tarde, y tarde, y tarde Invierta en nuevo Simpático Que sufre Venezuela Yo que le caí Subo el error Ella es una princesa que me quiere loco Sale hasta abajo, pero que sea poco a poco La vida se me lea cuando yo la toco Y tú tienes el control de tus movimientos, dale, dime el momento Tú tienes el control de tus movimientos, dale, dime el momento Este fue mi diferencia, acabó Muchas gracias, Trujillo, los queramos Bueno, antes de irnos No pueden seguir por las redes sociales En Instagram, como los antipáticos También como sesupre2013 Ya tú sabes, mi gente, los antipáticos A ver, las seguidoras, a ver Arroba, de la que la que uno Ok, no se le olvide Fuerte esa bulla, a ver que se escuche Se escuche Una gracia al señor Ricardo Pérez Se sufre Venezuela Ya tú sabes Muchísimas gracias Bendiciones ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias!